¿Y dónde están las panas? ¡Se viene abajo! ¿A dónde están los cuarteteros como yo? ¡Vamos, vieja! Polo, los recorrados, los burritas, para americana, ejército, facha Ese, probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentira de los dos ¿A dónde están los cuarteteros como yo? Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentira de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos En las vacinas y relatarnos que morimos por amor Yo no voy a resignarme ¡Puérdeme esa luz y que cante conmigo! Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Yo te soy incondicionada Yo te amaré porque sigo enamorado Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en ustedes Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentira de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil y relatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Cante los hinchas del grano con el guacho Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando Tú ser incondicionada Los hinchas del talleres Hoy sigo enamorado De dudar no se te fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él ¡No! 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 Yo te amaré aunque no estés a mi lado Y no quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y te tengo que olvidar Yo te seguiré buscando No ser incondicional Yo te amaré porque sigo enamorado De dudar no se te fiel Porque tienes que aceptarlo Que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estés con él He probado el sabor de otra piel Pues quería olvidar el ayer Con caricias compradas tan solo intentaba olvidar El licor fomentaba las ganas de mi alma arrancarte Pero eres un nadaga en mi pecho, no puedo sacarte Ni siquiera es un hombre vencer, pues todo se quedó en el motel Fuimos un par de desconocidos jugando a parcer Pero al cerrar los ojos de pronto empecé a imaginarme Que eras tú la que estaba en derecho, no puedo aguantarme Dice, estas ganas que tengo de amar, de entregarme ese punto final Este amor que dejaba tu cuerpo en mi cama, un grito de amor Nadie puede ocupar tu lugar, el vacío no se puede llenar Tu recuerdo me atrapa, me quema, me mata Y con caricias la pude olvidar Para Juancito, para los suaves papá, la noche se detiene Para Lucho y Día Doctoral, los alfao y la ale ¡Qué bailazo! Anda la mano en el estadio, anda las manos Nadie puede ocupar tu lugar El vacío no se puede llenar Tu recuerdo me atrapa, me quema, me mata Y con mil caricias, la pude olvidar ¡Macado, me matado! Soy pirata Soy pirata Pirata yo soy Y palma, 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 palma La fábula Para el Cheto, para el Pablo, para el único Alex Luchita, la pura mianera, vía La bondiola, el descordado, el Alex Cuando estoy con ella, no olvido de todo Ella sabe bien lo que a mí me gusta Siempre una sonrisa cuando me despierto Así que soy vivo y que no estoy muerto Hacemos el amor en cualquier lugar No tenemos horarios ni miedo de pudor Sumo por piel en ese momento Solo tú y yo en ese mar abierto ¡Vamos! 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 Le creí cuando dijo que estando conmigo No me importaba nada Le creí cada vez que me decía Cuanto me adoraba Inclusive creí que era cierto Cuando al darme un beso en mis brazos me hablaba Le creí cuando al verme en sus ojos decía En silencio te amo Me abrazabas con tanta ternura Y a veces llorando Me decía que solo la muerte podría separarnos Le creí cuando dijo que fui lo mejor Que ha pasado en su vida Le creí que resulta que todo este amor A ver cómo canta el estar yo conmigo Que nunca me amó Que en un capricho de su corazón Se divertía jugando al amor Que en un capricho de su corazón Que en un capricho de su corazón Que en un capricho de su corazón Que nunca me amó, creé en un capricho de su corazón Se divertía jugando al amor, que al besar me fingías Que no lo sentías cuando me decías ¡Eres solo mi amor! ¡Ahí va! 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 ¡Vamos guacho! ¡Buenos Aires! ¡Ahí va! 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 Tienes que soltar mi mano y seguir tu camino Tienes que apagar tu llanto y decirme adiós Sé que yo perdí tu amor en un simple descuido Cuando pude abrir los ojos ya no éramos lo mismo Se apagaron las estrellas que tú y yo sentimos Dentro tuyo se hizo piedra todo este dolor Tuve el cielo entre mis brazos y lo he hecho el vacío Porque él que estaba escrito en las hojas del destino Doy un paso atrás, ven y ya ni te intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte daño Tienes que escapar, ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás Tienes que encontrar tus sueños dentro de mi vida Y guardar y guardar en el olvido el eco de mi voz Porque no aprendí a escuchar cuando tenías frío Porque el que estaba escrito en las hojas del A ver todo con las manos, arriba y cante con el guacho Doy un paso atrás, ven y ya ni te intentes regresar Es hora de borrarme de tus labios Porque ya no quiero hacerte regresar Porque ya no quiero hacerte daño Quieres que escapar, ya no te detengas a mirar Ya no te detengas a mirar Este corazón lleno de espinas Que te lastima, doy un paso atrás ¿A dónde está la juliadora? ¿A dónde está la juliadora? ¡Va! 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 ¡ ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 tú me dejaste cuando te quería, tú me dejaste cuando te quería, vivía sufriendo de noche y de día, vivía sufriendo de noche y de día. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Curiadora, curiadora, engañadora, curiadora. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, abusadora, los culpables, abusadores. Que hiciste, que hiciste, que hiciste Abusadora, abusadora, abusadora La mujer que quise, me dijo que se fue con el chencho La mujer que quise, me dijo que se fue con el chencho Se me fue llorando, yo no sé por qué Estuve llorando, yo no sé por qué Que hiciste, que hiciste, que hiciste Guapetona, abusadora, incomprendida Los demonios de Don Bosco Se va a ver El sol sobre mi cama, hoy me ha vuelto a despertar Y yo quiero dormir, dormirme para olvidar Que vivo en un desierto, de cemento y soledad Y tú, me te brindis, noches diamantes De este mundo, loco y errante No vas a volver Y yo sufriré Recitado al ver Que lo nuestro fue Como dice arriba Fábula De un pobre tonto Que siempre te amó Y que sus puertas Nunca las cerró Con la esperanza Vale, cara, vida, Santa Rosa, mi hermano Siempre guayo Fábula De una muchacha que siempre creyó En cuentos de hadas Y que confundió Las madrugadas Con amanecer De que no sepa Y me suba toda la paz De que no sepa 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 Como gobernador El sol sobre mi cara Hoy me ha vuelto a despertar Prende la luz Y yo quiero dormir Prende la luz Fuerte, fuerte El sol Vamos Los hinchas De Belgrano, hermano Y tú Entre brindis Y noches diamantes De este mundo Loco y errante Vamos, dice No vas a volver Y yo sufriré Resignando al ver Que lo nuestro fue Cándalo, cichas de talleres Silencio Ustedes Fábula Y la palma Y que sus puertas Nunca la cerró Con la esperanza Hagan palmas Como en la cancha Manga Vamos Y la palma Fábula De una muchacha Que siempre Creyó En cuentudianas Y que confundió Las madrugadas Con amanecer Dice Te conozco Desde el pelo Hasta la punta De los pies Sé que roncas Por las noches Y que duermes En revés Sé que dicen Que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conozco Cuando ríes Y tus gestos Al hablar Sé de aquella cirugía Que a nadie la hace contar Sé que odias La rutina Un poco más Que a la cocina A ver ello Que cante conmigo Dime si ella Te conoce la mitad Dime si ella Tiene la sensibilidad De encontrar El punto exacto Donde explotas A la mar Dime si ella Te conoce la mitad Dime si ella Te ama la mitad De lo que te ama Este guacho Que dejaste en libertad Se de tu ciento cincuenta Que estás para adelgazar Sé que padece este insomnio Y que fuma sin parar De que padece este insomnio Y que fuma sin parar No te explotas no te explotas No te explotas a la mar Dime si ella Te conoce la mitad Dime si ella Te ama la mitad De lo que te ama este guacho Te dejaste en libertad Y es que tanto te conozco Que hasta podría curar Nadie nunca se enterará Y no le digas A tu hombre A tu hombre Hay bandera Al fondo de los álamos Que no, si maldito Que no sin Hacerles Nadie Pero son Los que Como dice el estadio Una, otra y otra vez Que nadie se enterará A escondidas Para los y para el hermano Para el próximo partido Para el Nico Para el Liado Para el Walter La Banda La Macada Fuego El Mudo de la Córdoba Hijos del Verbo Amar Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba ¿Dónde están las palmas? Arriba, que se ve el estadio Hijos del Verbo Amar Y dice Dos animales Del Verbo Salvaje De abrazo mortal De brillante Y maldito linaje Bajo la lluvia Van caminando De estar tan vivos Han renovado Su piel Y en este mundo Envenenado Van engañando Al Dios Que hay bajos Bremen las luces Y donde está la palma Nadie les caña la boca Nadie conoce De sus heridas Al interrumbo Directo al sol Han incendiado La ropa Han aprendido a vivir La vida En un instrumento En su libertad Son hijos del Verbo Amar Y la barita Y la barita Riga En un instrumento Lucho A ver si los heridas Lo bonito Los salvados Vamos los afortunados Carne bendecida por la tierra Larga vida a los amantes Locos Y te enpecho su canción de guerra Vive esta revolución Y que vive el amor De los que besan Desesperados Y hasta la luna fuera la última vez que sobre el libro de los pecados Juraron olvidar el miedo a perder Nadie les calla la boca, nadie conoce de sus heridas Al equirrumbo directo al sol Han incendiado la ropa, han aprendido la vida y la vida Que no les tomen su libertad, son hijos del verbo amar Nadie les calla la boca Nadie conoce de sus heridas Al equirrumbo directo al sol Al incendiado la ropa, han aprendido la vida Que no les tomen su libertad, son hijos del verbo amar Baila el tema del verano Todos los solteros con la... Pumpe, pumpe, pumpara Pumpe, pumpe, pumpara Pumpe, pumpe, pumpara Ha llegado pa' bailar Pumpe, pumpe, pumpara Pumpe, pumpe, pumpara Vamos todos a bailar Vamos todos a bailar Pumpe, pumpe, pumpara Pumpe, pumpe, pumpara Pumpe, pumpe, pumpara Pumpe, pumpe, pumpara Pumpi, pumpi, pumpara, ha llegado pa' bailar Pumpi, pumpi, pumpara, pumpi, pumpara Pumpi, pumpi, pumpara, ha llegado Pumpi, pumpi, pumpara, ha llegado al estadio Las sílabas son siete que tienen que pronunciar Si ves una chiquita, y pumpara, ¿cómo te va? Guíamele el ojito y sácamele a bailar Pumpi, pumpi, pumpara, vamos todos a bailar Esta es la palabrita que te da felicidad Esta es la palabrita que en verano va a pegar Pumpi, pumpi, pumpara, pumpi, pumpara Pumpi, pumpi, pumpara, ha llegado pa' bailar Pumpi, pumpi, pumpara, pumpi, pumpara, pumpi, pumpara Ha llegado pa' bailar ¡Vamos, viva, 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 viva! Pero Claudio, Viva, libertad Rápiz ¡Viva! Tampi, locitos, palacitos, 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 palacitos Oiguis que mis ojos se ven brillante contentos Y la palabra Tanto tiempo te busqué Al fin te encontré Pero gracias a la vida que nos iluminó Quiero saber si aún la en esos bellos momentos Quiero saber si vivió nuestro amor Si no murió, si aún la llevas adentro Si aún la tienes adentro En mi mente siempre está, no te puedo olvidar Nunca es tarde para empezar, mi amor yo te quiero Nunca es tarde para empezar, mi amor yo te quiero Dime, dime, ese amor que llevo dentro Dime, dime, porque siempre ha sido nuestro Dime, dime, ese amor que llevo dentro Dime, dime, porque siempre ha sido nuestro Nunca es tarde para empezar, mi amor yo te quiero ¿Y qué? Los y los llaman... Para hambre Para hambre Todos los solteros con la palma arriba Estadio con las palmas, las palmas en el estadio El sábado, el sábado que viene el último baile Y nos despedimos en Atenas Lo voy a estar esperando a todos El sábado es el último baile en Atenas Nos espero a todos chicos La luna de la ciudad es la fortuna Que nos comunicó desde su altura Y nos subió de nuevo A la viña, allá, allá, allá Esta porque llevo dentro Porque siempre ha sido nuestro El sabor que llevo dentro Porque siempre ha sido nuestro Y un pepado es para empezar En mi mente siempre está No te puedo olvidar El que pasa en palma es un oti de goberna Y hermano de malagueño Y arriba haciendo palma, 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 palma Terzo, de malagueño Gracias hermano Chupe, muque, chupe, 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 chupe Lo ando a ver Yo tengo una mujer Ay, que no tiene el marqués Vamos, culo La banda Me toca con la mano Y yo me como el hongo Me toca con la mano, rubia Y yo me hago Me toca, toca, me toca, toca Ay, ay, como te toca Ay, ay, como te toca El loco de aire Ay, como te toca Así La negra Mi amiga Loco Leone Leone Apoyala Apoyala La diva, che Vamos, Gaby Diego Acuérdame, salud Salud, salud Vamos Lo veintiuno Porque, porque Quiero cabana todos los días Así Bailando con los guachos Todos re locos Y todos andando Que la cigana siga Vamos Porque hay guachos Porque hay guachos para rato ¿Dónde está la mina? Ahí, ahí, ahí Ya me pinto el embrolio Ahí, ahí Y todos saltando Ahí, ahí Todo el mundo festejando Ahí, ahí Los hinchas de caguera Haciendo palma Los hinchas de la gloria Haciendo palma Los hinchas de pirata Y los pirata Y los pirata Vamos con la palma Vamos con la palma ¿Quién te lo dice? ¡El guacho! ¡El guacho! Luna, yo solo te pido este favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Luna, yo solo te pido este favor Pido un gran favor Sé que cada noche tú la ves Cántale por mí esta canción Dile que no soy feliz Y que en ella siempre pienso Que no puedo ser infiel Por adentro es muy cierto Dile que no soy feliz Que tenemos mucho tiempo Y que no quiero vivir Con un amor en cada cuento Vamos con la palma Esto hace ya no soy feliz Esto hace ya tres años Como siempre sin tarjeta Sí, 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 sí Te mandaba un rabito De violeta ¿Dónde está la palma? Levante ¿Dónde está la palma? Poder por siempre A gusto Pude haberte dicho que anoche Es como cuando en tu silencio Yo anduve por ahí Pude inventarte mi chamullo Que seguro creerías Pero sabes no fue así Porque eres el llego de otros brazos De ti enamorado Cosa que no ocurre aquí Porque nuestro amor Porque nuestro amor es la mentira Que destruye la estima Porque anoche Pero dime quién es más infiel Que vive en otra vida O que en tu entre otra piel ¡Vamos! Vas a tener que olvidarte Porque anoche fui feliz Guapa Lejos de tu boca Lejos de tu boca Lejos, muy lejos de ti Vas a tener que dejarme Porque anoche comprendí Que ya no te siento Que ya no te quiero Que necesito vivir Yo necesito El que más se palme su mentira Vas a tener que dejarme Vas a tener que dejarme Porque anoche fui feliz Lejos de tu boca Con la manzanilla Lejos, muy lejos de ti Vas a tener que dejarme Porque anoche comprendí Que ya no te quiero Que ya no te siento Que necesito vivir Yo necesito Vas a tener que olvidarme Que bailas Ya volvemos Que bailas Buenas noches Estadio Buenas noches Estadio Buenas noches Bienvenidos Todos los que recién arriban A la noche del estadio Bienvenidos todos los amigos Y la soltera con la parra El paraíso Con la parra Como te va Allí es el día O esa noche Es bonita esa ciudad Para irnos de vacaciones Y el hotel La verdad Es tan romántico Y lujoso Como en la publicidad Con esas playas De las fotos El Madrid Está lloviendo Y todo sigue Como siempre Solamente Que no estás Y el tiempo Pasa lentamente Y aquí no es loco Porque vuelvas Hace banda Que te fuiste No tiras Enamorar allí Lo prometiste Y ahora Por favor Cuando puedas Llámame Que mi soledad Y yo Sin ti no nos llevamos bien Mientras seguirás pensando Vamos estadio Estoy con ti imaginario Te besaré Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Hoy lo pronto Te esperamos Hoy por mi hermano Te besaré Soledad Y yo Te besaré Como nadie en este mundo Te beso Te amaré Con el cuerpo Y con la mente Con la piel Y el corazón Hoy lo pronto Te esperamos Y soledad 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 Las inolvidables Y no olvidas Dice ahí La fallecita Ahí va Guacho señalado El chino Más verde Dice Soy soltero Vamos a Perú Soy soltero Que te más Si le gusta Puede ir para el disco Y la palma De todos Arriba Levante Levante Escucha tu voz Susurro tu nombre El caño El calor Por esos rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero retirar Y no lo consigo Y te extraño más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Si no hay la solución Porque te tengo que olvidar Porque la tengo que olvidar Si yo la amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque la tengo que olvidar Si yo la amo Si yo la amo La manita arriba Pero no, no, no Pero no, no, no Tú me has brillado Y me viste a tu lado Nunca me has pagado Nunca me has amado Y yo creía en ti Y yo creía en sus besos Supas caricias Y todo arrepidí sin medir Y tú salías con otro Y tú salías con otro Me engañabas a mí Y ahora tú quieres volver Y yo, mi amor Y tú digo no Ya no te amo Visita no te aceptaré Ya no te extraño Y mira que puta es la vida Hoy sabes cómo Ya no te extraño Y mira que puta es la vida Hoy sabes cómo Ya no te extraño Y yo, mi amor Y yo, mi amor Ya no te extraño Como ocho y Engaño No Y amor Y yo, mi amor Y yo, mi amor Ya no te amo Bueno, mi amor San Francisco ¿Ha venido con esto? ¿Con eso viniste? No, no, no Solo estoy loco Y ahora tú quieres volver Y yo, mi amor Digo no Ya no te amas Mi amigo No hiciste No te aceptaré Ya no te Bueno, te lo hiciste Amati Y mira que puta es la vida Hoy sabes cómo Yo, mi amor Que poco duran las mentiras Y el engaño Y el engaño No, mi amor No, mi amor No, mi amor O, mi amor No, mi amor Ya ven aquí a mi lado y no tengas vergüenza Y digo que mis manos se fundan en tu piel Que quiero acariciarte, no da de punta a punta Para que suavemente te entregues, quiero al placer Se llena de tu cuerpo, quiero sacar tu ropa Tal como lo soñé, y así verte desnuda Y al hacerse nuestra cuadra, y hacerte la boca Que quiero que te cojes, te moquen el sudor Cuando tu cuerpo tibio, encuentre mi calor Cuando tu piel desnuda, se rinda de mis pies Te juro Andrea Tutti, la voy a amar Y quiero que se moje, que se deje llevar Y tampoco es un buen importe, ya te dejes entrar Que es el momento justo, que te eches a volar Es un triángulo, triángulo así Venga guacho, perdón tío, perdón El que no hace palma, los hinchas de Belgrano Vamos, vamos, que es verdad La, 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 la La, 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 la Los fieles, el trompe, mi hermano El marido, ya vete con él Y quiero que te coques, temo que te subo Cuando el cuerpo tío encuentre mi calor Cuando tus pies desnudas, se rídan de mis pies Mi vida te lo juro, no vas a reconocer Y quiero que se pierda, se pone loca en el suelo contigo Y te va a mover, se le hace babosa la boca Y en el momento justo, que te dejes a volar El guacho te va a entrar, el guacho te la va a dar El guacho... No, para Julio César Para el escurri Bailalo, trono Gastón, rotina Catalina Ven el sabio Se que no será fácil desistir Momentos que han pasado junto a mi El marqués Se que no será fácil para Pulgarcito De San Isabel II, bailalo Pulgarcito Pero no lo tuviste que arruinar El día que decidiste No cante Dejándome tan solo y sin sentido Muchacho, eres Pulgarcito De San Isabel II, se saca el cinto y ojo, eh Ojo, no eres Pulgarcito Que amaba eso, no Puedo negarlo, chicotero Mi vida te entregaba Sin pensarlo con Diego Gargüello Recuerdo caminando de la mano a los gigantes Como niños que había enamorados Hablaba todo el tiempo de casarte Deseas que siempre ibas a amarme Y ahora tú me vienes con Chamuyo Zangara Que hoy estás arrepentida Y más podido Y dices que no puedes olvidar Y que contigo quieres regresar Pero ya no te amo De ti ya me he olvidado, cuca ¿Cuál daño lo has causado? Y dices con Tyson Y el papá ¿Quién muerde las ganas? Lo siento pero es tarde Si vos me dais sonaste Ahora sobre el contra La rilla te delanda Perra Esta también, otra Otra Bastante, bastante Para el arte y la dama López de Calera ¡Qué vestidito! ¡Qué vestidito! ¡Aprentadito! Y dices que no puedes olvidar Y que contigo quieres regresar Pero ya no te amo De ti ya me he olvidado Cuál daño lo has causado Y dices Yo no he podido ¡Aprentadito de maldita papi! ¿Qué muerde las ganas? Debes al menos ¡No de nada! ¡Vamos Chiso! ¡Dale papi! ¡Ahí va! Pero, pero es tarde Ahora somos de contra ¡Dale hermano! ¡Felome! ¡Dale amigo! ¡Dale! ¡Ahí va! ¡Hola! ¿Qué más? ¡Folidón! ¡Vuidame! ¡Vuidame! ¡Ceche! Gracias amigo Y a mí va ¡Cito palmas! ¡Cito palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡A cual es Amicete! ¡No! ¡Palopo! ¡Palo! ¿De dónde, Rodri? ¿De dónde? ¿Y Allende? La Pájara ¿Qué tal? No esperaba volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvido pasar por ti Estás tan linda como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad Me he dejado ni segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma Mi último beso que te di Se me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin verte? No deje de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva Y te deja de ti Volver a verte duele hasta quemar mi alma No sabes cuándo es el tiempo Te eche falta Si es que el tiempo me lleva Y ya ves, sigues siendo la flor Siempre de mi jardín Un desgardo de mi alma Si que vivo en ti Que pase el tiempo Y no mis ganas Con su renacimiento amigo ¿Qué más me diría? Si ni quiera que todo va bien Que hace tiempo que no pienso en ti Que te olvide Que otra persona supo darme Lo copiando sin parar Y me tosí Digo que no te amo Silencio La verte duele hasta quemarme el alma No sabes cuándo en este tiempo Te eche en falta Si es que el tiempo me lleva Y la manito arriba Haciendo palma Haciendo palma Haciendo palma 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 Manito arriba Estadio El que no hace palma Es un notario Es amargar El que no hace palma Esta bobina Es gobernar Tanto tiempo Para terminar En una fría discusión Dale amigo Dale loco Tú me acusaste Con qué expresión Yo te acuso por llorar No hay más No El tiempo a veces mata Que no te detalle el centro Nada que dará Ni un fiel saludo Nada que dará Ni las ganas de hablar Acuérdese nada Nada que dará No un fiel saludo Loco de mañé Nada que dará Ni las ganas de hablar Poco una patota amigo La patota viva pa' Acuérdese nada Y levanten las palmas Dame las palmas Dale las palmas Oh 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 Se hace grande hoy Mi habitación Y vuelvo solo A caminar Tú me odias por Reconocer Que lo nuestro Se acabó No hay más No Ni lo que en ti Lo canten ustedes Si no vamos a la pausa Cánten ustedes Nada que dará Nada que dará Nada que dará Ni un fiel saludo Ni las ganas de hablar Estadio a puerta cerrada Un día te dije Que tú eres mi amor Te pegaría Todito el corazón Un día te dije Que te iba a adorar Que te daría Vale loco Los galleros El rocho y la gringa Ahí Cabezo y clavo Mi hermano La colo ¿Tienes que te juguiste? Si sabes Porque vamos Fido Vení con placa Vale Solo y apagado ¡Vamos! ¡Vamos! Un día te dije Que tú eres mi amor Te pegaría Todito el corazón Un día te dije Que te iba a adorar Te pegaría La felicidad Después te fuiste Sin saber por qué Ando solo y triste Yo nunca te olvidé La milifina madesina Sola y aparejada Busca que la quiera Anda a redondar Porque Diego Se va a separar De la milifina A ver Diego Niño retado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuándo es esa luz ¡Selucito! La gente veía el fondo Con la fama, hermano ¡Qué bailazo! ¡Vamos! ¡H�III kost. ¡Vamos! ¡Oh! 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 Yo soy aquel que cuando pasas tiemblo, te miro desde lejos y amor, voy a morir Yo soy aquel que mira las estrellas, veo tu cara que se aleja, por ti pierdo la razón, te diré Tú, tú te robaste la ilusión, tú mandaste mi corazón Y ahora tú, no me miras y vuelo por ti, te das cuenta y te hace sufrir Por favor no me dejes, así porque sí, ninguno como yo podría amarte y hacerte feliz En mis brazos verás el amor que guardo por ti, ¿y dónde está la palma arriba? ¡Vamos! Yo soy aquel que mira las estrellas, veo tu cara que se aleja, por ti pierdo la razón, para partir de esa miradiosa vampira Y ahora tú, tú te robaste la ilusión, te lo abrigo a mí, tú, tú mandaste mi corazón Y ahora tú, no me miras y vuelo por ti, te das cuenta y te hace sufrir Por favor no me dejes, así porque sí, ninguno como yo podría amarte y hacerte feliz La pido en la vitalia En mis brazos, ¿qué están haciendo? Má que tumbada ¡Va! Atención, pero me la luce La prueba ganera A ver, con las palmas arriba, los solteros, las palmas arriba, los solteros ¡Ale, dale! La gata sin tocarles Para lucho de Totonal Único, Álex El que no hace palmas uno tiene gobernar Sé Que lo diciendo por ahí Que lo nuestro fue un error ¡Ahí va! De esos que se pagan bien caros Y es mejor No dañar al corazón ¡Májalo, batido, hermano! ¡Dale, loco, dale, 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 dale! Que se estafó en nuestras manos Soy la sombra que queda de una voz tan grande Un recuerdo gigante Un ochenta, loco, dale Kilómetro ocho Dale, pendejo Ahí va Soy la sombra que queda de una voz tan grande Un perfume Constante ¿Y tu hermana? ¿No? ¿Dónde están las palmas arriba? ¡Que no me deja! ¡Nun sobrero en las luces! ¡Todos los solteros con las palmas! Soy la sombra que queda de una voz tan grande De tu perfume constante Y una herida en mi carne ¡Que no me dejo olvidarte! ¡Tírate! 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 ¡Que se funde el estadio! Si te agarro, te mato Mi mujer cuando sale, sale de madrugada Se va con mi vecino, porque soy mi amigo Se va con mi vecino, cara, porque soy mi amigo Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Y donde están las palmas, baile, 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 baile Cuando vas pa' trabajo, se movilita la cortiquí Cuando vas pa' trabajo, se va muy bien pintada con el tiqui Se va con mi vecino, porque soy mi amigo Se va muy bien pintada la gana Se vuelve despeinada pa' dentro Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Y donde están las palmas, baile, baile, baile Como me quiere mucho, me da altas pastillas Como me quiere mucho, me da altas pastillas Yo me quedo dormido, la guacha se ve enseguida Yo me quedo dormido Seguro que sí, seguro, que sí Seguro que sí, seguro, que sí Seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro, les quiero Felic миro A la celda, modo amor Para el Cheito, los burlistas son los niños Para el Fabri, el Fabri, la vete con él Seguro que sí, seguro que sí, seguro que sí Seguro que sí, seguro que sí Los hinchas de Tallere haciendo palmas No me guisbrísimo Guiso hermano del primer de mayo Qué alegría verte hermano Porque me miras, te quiero loca La bullera ¿O no? Ah, bueno Ahí me tienes Ahí apretadito Ay, amor Dame un besito ya Ay, amor No te hagas de rogar Ay, amor Dame un besito ya Ay, amor El un poquito quiere estar Flaco los diálogos de brazo Te tiras besos de este lado Para vos, Flaco El que no hace palma es un sortime Es amargado No te pongas colorada No voy a decir el nombre Para el título de los 40 Máster Futura, parte Futura Futura Para mi hermano El polo de aplación Primero de mayo ¡Lliva! Gatas y tocables ¡Lliva! ¡Lliva! ¡Gracias!